El juicio radica allá y él tiene que ir a dar su declaración allá. Entonces el gobierno tiene que hacer lo posible para hacer llegar a Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz. Dicen que es un riego, como va a ser un riego que un ciudadano que de Santa Cruz se ha trasladado a su tierra a cumplir la declaración en un juicio. Tiene que ser trasladado, el gobierno, el ministerio de gobierno tiene que tomar las medidas para que sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz. Pero en la tercera oportunidad igual se estaba definiendo que ya se ha trasladado, sin embargo, ¿no se ha hecho posible, no se teme que esta situación se vuelva a repetir? Una vez más se le vulneran los derechos a Luis Fernando Camacho y así no hay justicia vulnerando los derechos de Luis Fernando Camacho. Si él ha sido citado a Santa Cruz, tiene que declarar en Santa Cruz y tiene todo el derecho de volver a tierra cruceña a prestar sus declaraciones por el juicio que se le está llevando por el caso de Cretazo. ¿Qué pasaría si se impide nuevamente que se traslade Fernando Camacho a Santa Cruz? ¿De quién sería la responsabilidad de esta vez? Si ya está definido por la justicia. Debería ser la responsabilidad del ministerio de gobierno y todas esas personas que están tratando de que Luis Fernando Camacho no vaya a dar sus declaraciones a la ciudad de Santa Cruz, que en justicia tendría que ser así de esa manera.